Yo estoy muy contenta porque se está viendo ahorita la eficiencia, están desasolvando y nos están informando que van a desasolvar ahorita todo lo que está pendiente de Veolia desde hace más de un año que se les ha reportado. Por ejemplo, yo vivo en la privada Juan Hernández Dávalos, entrando por Héroes de Necosari por la 3 de mayo y ahorita me da gusto porque se está viendo lo que están haciendo, de que ya están trabajando en eso. O sea, pero ya ahorita ya se está viendo Mía que está en acción y la verdad y ojalá y así siempre sigan. Ahorita nos informan que si nos van a desasolvar todo allá, ya están en acción. Entonces, y los felicito y gracias.